qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo video como ven aquí me estoy cambiando me acabo de arreglar bueno esta camisa ya la traía me la puse ayer en la noche nomás para estar aquí pero ahorita me acabo de lavar la boca la cara y me estoy alistando aquí tengo mis cosas aquí tengo mis cosas porque voy a jugar nomás que ahorita las voy a meter a la mochila y me voy a echar de esta crema quien sabe si todavía sirva la compre hace mucho esperamos si sirva porque me acabo de lavar la cara y no me voy a tener que lavar de nuevo según es protector solar por eso me la voy a comer porque no tengo protector pero se ve media no mejor no yo creo que no no sé si tenga fecha de caducidad qué piensa si se hacen malas estas cosas las cremos tiene yo creo que como una bueno mejor no me lo echamos así que bien mañana me voy a cortar cabello porque lo traigo bien largo y corté el bigote vale si cual bigote si tengo bigote nomás no me no me lo dejo crecer pero bueno vamos a agarrar las cosas porque ya ya va a ser hora ya me tengo que ir había cocido unos huevos porque dije me voy a hacer un desayuno pero no 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 muy grande así que nomás me cocié unos huevos que no se les haga si no no comen huevitos servidos con arroz más que uno uno se me quebró porque lo dejé caer muy fuerte y a los otros no pero bueno voy a tirar el agua ya porque ya es hora ya partí de una piña las que están ahí atrás miren pero le puse le puse la alarma sonó la alarma y le puse que que se apagara poquito o creo nomás la apagué ni le puse que volviera a sonar me quedé dormido como por otra media hora pero ya valieron mis huevos no sabes que tal vamos a quitar la casca de vida la skin no se jodió nomás fue la casca ya tenía que no comía huevos así bueno y si parece como se le dice los escorpión comiendo huevos los serpientes huevos de gallina yo lo hago por la proteína que tienen los huevos servidos son buenos si sabían eso que son buenos los huevos servidos así y pues desecho sal y ahorita los voy a preparar desecho sal y pimienta poquita para que agarre sabor que no sepa tan feo me iba iba a pelar la piña como les dije con yogur y eso se me hizo tarde creo que ya es hora ya son las 9 ya tenía que salir pero bueno ahorita salimos en unos 10 minutos no se me van a caer como el video pero a ver lo vamos a poner más para acá la cámara ahí los pueden ver le vamos a echar poquita sal poquita y le vamos a echar pimienta poquito también es lo mismo verdad que dorados pero esta vez nomás son cocidos así que ya quedó es que anoche no creerán que se me vino a antojar a medianoche se me vino a antojar la Guara Burger y dije nada mejor nomás vamos a hacer unos huevos cocidos en la mañana cada huevo trae 6 gramos de proteína 6 por 4 24 gramos de proteína hombre Daniel que bueno eres para las matemáticas pero pero bueno así que ahorita nos vamos a acabar aquí los huevos y nos vamos a acabar los huevos y ya vamos a echar las cosas porque ya está bueno gente ya terminamos ya tenemos aquí las cosas listas miren me voy a llevar la mochila del gimnasio porque no tengo la otra mochila que uso para el fútbol me voy a poner la gorra pero mejor no me traje un plato no también porque ya están echando perder ya están buenos pero ya están muy maduros no muy maduros nomás leve el clima está bien bonito está bonito está fresquecito está como a unos 20 grados yo creo está como a 70 y algo 60 y algo pero para jugar fútbol está muy bien así que va a ser un partido excelente esperemos si no se ponga muy caliente pero que horas son ya ni sé que horas son van a que bello me veo quedé bien guapo después de la rasurada que me puse rasura el bigote las patillas y algo bueno pues ya estamos aquí en fila primero creo todavía dormido Daniel adivíanate pero estamos aquí en como se llama en el Starbucks porque tenemos que llevar con nuestra vida Starbucks porque ahí todos llevan en su mañana no me puedo ni explicar llegan en la mañana con su Starbucks verdad los que llegamos temprano no hace que hora se me hizo tarde así que de como quiera vamos a pasar a nuestro Starbucks son las 9.38 ahorita el juego es a las 10 voy a llegar como 10 minutos ya a tiempo todavía ahorita estamos aquí como otros 3 minutos aquí adelante nada más que el Starbucks que iba a pasar me pasé no me salí en la salida pero lo bueno que aquí está otro enfrente bueno no enfrente verdad en la siguiente salida también ahorita como que me está doliendo aquí el hombro gente porque antier estaba en el gimnasio y iba a hacer pecho y estaba haciendo una máquina que o sea que es para como para aquí la mitad del pecho se agarra con las dos manos y se junta se hace se como se dirá se jala o se empuja verdad hacia en medio y y dije voy a estirar pero dije que iba a estirar pero me dio flojera y al último dije no voy a empezar aquí la máquina según con un peso bajito y ya empecé y ya después le subí un poquito más y así y después me fui a la banca a hacer como pecho que pues se agarra la barra y se levanta obviamente se empuja para el pecho pero pero como no no calenté muy bien y me lastimé acá el hombro y me ha estado doliendo esperemos y nos recuperemos pues ya llegamos gente miren ahí está el campo como dice mi abuelo y ya están todos los guys ahí hey ¿por qué me pegaste en la cabeza chamaco? bueno aquí estamos transmitiendo desde Televisa este es un un señor que acaba de retirarse del fútbol club Cruz Azul del Cruz Azul ¿qué te pareció tu etapa por el Cruz Azul? fue muy bonita las instalaciones necesitan un poco más y acá les hago un estadio aquí estamos desde el estadio ahí está Henry es un anciano que ya ya no la despioja compadre se anda durmiendo compadre bueno gente pues ya terminó el juego aquí y pues pasé aquí a la atienda una gas porque no llevamos agua y no tome agua en todo el partido miren vamos a agarrar una agua vamos a ver cuál vamos a agarrar dos por tres cincuenta vamos a agarrar una del litro ¿cuánto valen estas? ¿saben qué? sí nos vamos a llevar esta porque tenemos que tomar mucha agua me invitaron aquí a un partido profesional gente ¿cómo ven? no es que ya me arrepentí ahí está mi compa me invitó aquí al paraíso va a haber penal ahorita gente no lo va a tirar Robert para Robert vamos a ir a ver ¿qué tal gente? bueno pues este es un nuevo video de nuevo con la misma camisa miren vengo saliendo a hacer ejercicio y tocó de nuevo esta camisa así que ahorita vine por una ensalada ahorita la acabo de pedir y vamos a comérmela ahorita se la muestro y pues la verdad ando un poco cansado ando un poco mareado y esperemos si esta ensalada nos caiga muy bien así que vamos a pagar y ya vamos a comer ya la probé pero les voy al punto de vista ahorita nos tocó pollito me gusta cuando cuando la estoy comiendo y luego a mi me gusta mucho la comida con la piña bueno la piña en la comida me gusta mucho ya sea en la hamburguesa o en las ¿cómo se le dice? en en la pizza y mucha gente dice ay no la piña no va con las comidas o sea la piña no va con la pizza en mi caso si a mi me gusta mucho la piña así que para mi si yo creo que la piña la puedo comer con todo pues la neta me moví para acá donde hay más este más más lucecita dije peligrando allá en oscuro me aprieten el buche y dije no pues no me da miedo porque mucha gente pues trae pistola o algo o navaja pero yo no entonces si me da miedo si no me daría miedo no me hubiera movido pero mejor este aquí corrió que aquí quedó así que vamos a comer todo bien estaba pensando hace rato porque ya ven que ando bien greñudo y la verdad me quiero ya lo quería hacer una vez dejarme el pelo aquí nomás de curiosidad para ver cómo me veo qué tal si me gusta y qué tal si no y hace rato iba a venir a comprar una una gorra pero aquí está el mall enfrente ahorita son las las ¿cómo se llama? las 7.20 lo cierran las 9 o no sé si ir o no así que si me decido ahorita le caigo y si no pues hasta mañana pero no yo creo que sí pues ya estoy aquí la verdad ando poco enfermo ahorita que dije el café dije no estaría hasta mal un cafecito así bien calientito pero pero no sé como ha cambiado el clima ahorita estaba poco caliente y de repente se puso frío y así pero hoy no estuvo muy frío así que estuvo bien bueno pues vengo entrando aquí al mall gente la verdad quedé bien lleno me dijeran por ahí siento que reviento y estaba pensando no sé si estaba pensando no sé si agarrar la blanca o negra pero el blanco se ensucia se ensucia mucho y lo negro pues ya uso mucho pero me gusta el negro porque combina con todo pero pues a lo mejor él agarra azul de como quiera pues uso puro negro uso puro negro entonces si traigo azul no hay problema la verdad queda con todo miren nomás vamos a ver creo que está de este lado aquí a la derecha ahí está la champs los tenis yo creo ahorita los voy a ver pero primero la gorrita miren aquí está la tienda vamos a ver miren aquí está más o menos yo compraría esos estilos pero yo creo que esos estilos a mí no me quedan miren ahí está la del equipo de México me gusta esta de los ángeles o miren pero posiblemente la que me gusta ya había visto va a ser una como esta o esta así que ahorita me las voy a medir miren este color está muy chido a ver que piensan pero no me gusta eso de ahí atrás me gusta que sea como les diré a ver ahorita la vamos a buscar bueno gente pues la gorra fíjense que no la vine a encontrar a mi gusto allí en las gorras la vine a encontrar enfrente ahí en la champs donde les dije así que compré ahí y ahorita me la pondría pero mejor se las enseño ya que llegue al apartamento así que ya vámonos porque así que ahorita ahorita nomás nos vamos a dar un baño y nos vamos a dormir así que vámonos para allá hierro gente pues ya llegamos gente y miren aquí está la gorrita de los yankees no tenían de Texas van a decir ay agarraste allá de los Doyers de donde son de California o no sé de donde sean pero bueno no dice Doyers la verdad la quería de esta marca y tenía el plastiquito acá pero no sé se ve como sencilla pero bueno pero pues si es original miren no me van a vender Fayuca dijeran por ahí miren vale 28 aros me costó ya con todo y todo vamos a ver 30 dólares aquí ahí está 30 barros y miren la verdad déjenme debajo el dedo porque cae el diente miren aquí está así las uso yo las gorritas se ve normal algo bien qué les parece y también así qué les parece la gorrita saben por qué las agarro así como me está creciendo el cabello pues así las las ajusto como a como como yo quiero verdad y la otra que iba a comprar la que les enseñé no sé si se las enseñé era de de esas pues que te pones y se estiran verdad era ajustable según pero pues bueno no ajustable es esta pero que era de resorte pero bueno me decidí por esta y ni modo después nos vamos a comprar otra porque si no van a decir este tiene la única gorra las otras que tengo pues no no son iguales no son de este estilo y pues estas yo creo que si la puedo usar para muchas cosas así que gente hasta aquí va a llegar este video muchas gracias por verlo muchas gracias por el apoyo ya ven que este video fue del fútbol que andaba ya jugando y ya mañana vamos a ir a jugar de nuevo y va a ser en la noche eso con otro equipo así que posiblemente pues a ver como nos va mañana pero bueno muchas gracias por ver este video que Dios los bendiga nos vemos en el próximo video hasta luego y ya me voy a bañar porque estoy sucio